De nuevo cuenta la violencia en San Cristóbal de las Casas. Por la madrugada, una persecución y balacera irrumpió a la turística ciudad, en esta ocasión en la colonia Peje de Oro, donde hubo un saldo de una persona muerta. El reporte de la Fiscalía General del Estado es que a una persona de nombre Marcelino, quien conducía una unidad con cinco migrantes a bordo, procedente de Comitán, le comenzaron a disparar mientras circulaba en San Cristóbal. Ahí fue cuando hirieron de muerte a Fernando, quien viajaba en la parte trasera del vehículo Ford Gris, con placas de circulación de la Ciudad de México. Por estos hechos ocurridos a la medianoche con 26 minutos, ya hay una carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables por el delito de homicidio calificado. Fuentes extraoficiales confirmaron que la balacera ocurrió luego de que policías municipales le marcaran el alto al conductor del vehículo y se diera la fuga. Este hecho culminó con la quema de una patrulla de parte de compañeros de los agredidos, quienes exigieron la reparación de daños o, de lo contrario, tomarán medidas más drásticas. Zambul Revueltas, Alerta Chiapas.